¡Suscríbete! Bueno, si conseguimos llenar este trasto, yo no sé vosotros, pero yo votaría por buscar al resto de servidores y darles raza. Bueno, es que haya muchos, ¿no? A lo justo. Bueno, tenemos una uña de gasolina, 800 metros. ¿A dónde vamos? Aquí. Justo aquí. ¿No hay nada? Aquí es todo armas. Y con suerte, aquí debajo, nos dejará llenar el... Ah, bueno, ahora parece más interesante. En el medio, todo el mediano. Venga, aguanta, 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 aguanta... Sí, sí, aguanta. ¿Distracción? Sí. Y tú no pones unas piernas casi buenas si te mueres. Esto está la polla cuando quedan dos metros. Güey, tío, ¿qué hace? Tira una alfombra pesa, tío. Dime, dime, dime. No me jodas, en serio. Hostia, qué bueno. Hostia, qué bueno. Por favor, por favor. Que te deslizabas como una alfombra, tío. Por favor, en serio. En serio, no puedo hacer refor aquí tampoco, tío. A ver, pásamelas a mí, a ver si a mí me deja. Tienes una. Proba a ver. Pues nuevamente. America, fuck yeah. Hala. Madre mía, estamos a tope. Vaya cheto, ¿no? Hostia, ¿puedo disparar a la peña? Sí, a ver. Acabamos por culitos de puta. Vamos, vamos, vamos. Si te vayas, pues le toca. Al final. Vale. Hey, hay un helicóptero. Andante. Tanananamán, tanananamán. A ver si da por copyright. ¿Sí? Vale. Que me queda divertir. ¡Cógelo, cógelo! Y me quedo yo en el artillero de éste. Ese es otro, ¿no? Es el de Z. Mira, te veo ahí. Bueno, yo mantengo distancia de seguridad. Bueno, dile cómo se arranca. ¿Pero tiene gasolina, Willy? No, se ha avisado. No lo tiene. ¿No tiene? ¿Alex? ¿Qué? ¡Ropeto! ¿Qué? Willy, aléjate. Tres, dos, uno... ¡Corre, Willy, corre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eli, eh! ¡Eli, tú, tú! Sí, sí, nada. ¡Eli, sí, nada! ¡Eli, sí, nada! ¡Eli, sí, nada! ¡Eli, usted no peta! ¡Va a ser gastando más malas! ¡Va, vamos! ¡Ah, no! ¡Eli! Sí, pero no... La verdad es que está aquí hasta dos. ¡La cojo otra vez! Hombre, si querés. A mí. ¿Pero tiene gasolina? Sí, sí, sí. Me la juego. ¿Quieres cogerla tú, Willy? Eh, no. ¿O queréis esperar a encontrar a vuestro querido... No, déjalo, déjalo. No, no, no. Vamos a la C-130. Vamos a la C-130 porque es que estoy bien, pero te va a pasar otra vez lo mismo. Willy, tío, ¿qué haces? No bajes, Willy, no bajes. Pero eres tonto. Te has muerto. He saltado. He saltado, tío. Vale. Me da la onda, Alex. ¿Qué te pollas haces, tío? Eres tonto. Oye, así tú. ¿Qué me iba a ir a Nelly Grass? ¿Y vamos a ir a Nelly Grass? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Vendar, tú quiete. Sí, ese bandaje. No te quiero, cojones. Willy, tío, que te estés quieto. ¿Estamos? ¿Se mueve solo? Tecla, tecla. No te he dado las teclas, Willy. Ya, ya, ya. Hostia, que vino un zombi. No, no dispares que me vas a dar. Vamos, anda, calamar dos. ¿Puedes levantarte? Ya gané. Ya gané. Si no, les gané. Jodido, está ahí con un árbol. Ahora? Un modo de extracción. No, sí, no. Si te has tirado para que hayas tú verás. No. Pero dímelo. Sí, pero dímelo para bajas. No te la juegues, no te la juegues. ¿Qué te vas a hacer? Ya no me da juego. Porque ya se lo va a montar un vídeo. Si, si, yo estoy ato de morir ya. Pero osea, piénzalo. Osea, quedaría bien. Bueno, bueno, pues hazlo, hazlo. No, yo no me fui de esta versión, pero aguanto eso. No, me da agua. Luego vamos a agresar. Ya no te tire, que no vas tirando. No, no, no. Hombre, ¿quién va a ser el valiente del... Yo huel, yo huel. ¿Para que aquí salen entonces? Vale, ya voy. No, soy yo, soy yo. Si, si, me la juego, me la juego con él. Osea, encima. Soy lleno de árboles. No, es coña, venga, con serpiente voy para allá. Porque no me deja subir siquiera. En el culo. Bueno, el morro, te tiene que decir ahí. Tú tienes que seguirle de cerca, por favor. Sí, eso que me... Hombre, salvo cuando entre en carrera. Gasolina, eh. Distancia de seguridad, eh. No tiene gasolina. Eh, Willy? No. No puedo entrar nada. No tiene gasolina, de repente. Vale. No, no, tiene un sniper. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. Pues se agarra. Ja, 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 ja. Qué buen chiste. ¿No existe? No. Esa existe en ese pedal, pero porque está metida. Dios, es que te daba con el artillero ahora mismo, tío. Me parla porque se defiende en toda la boca, tío. No, no pedo. ¿Dónde me he subido? ¿Dónde me he subido? ¿Dónde me he subido? Voy a paquete. Avioneta, eh, Willy. Avioneta, tú puedes. Yo confío en ti, tío. ¿Qué? Qué coca. ¿Pero yo? Claro que tú. Alex, ya la... Ya la estoy. Yo ya... Yo no vuelvo a tocar un... Y cuidado con la... Cuidado con la acampillada a la oveja, eh. Salta. No salte, no salte. Esto te quito quito. Ya. A ver, explícame cómo es. A ver, es... ¿Es Q para acelerar? Bueno, te lo sabes. Eh... Serpiente, 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 serpiente. ¿Qué? No puedo hacer nada. Serpiente, serpiente, serpiente. Ya, ya. Y accede por delante. No, 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 no. No, coño. Se accede con la Q. ¿Y los controles? Con la... Coge la cruzeta. Dale abajo para levantar. Es que te va a ser más fácil. Apretando la Q todo el rato, ¿no? Sí, no pares. No levanta. Sí, no pares apretar. No, es que tardar. Tranquilo, tienes pista de treta. Todo bien. ¿Cuánto ya? Ahí. No, no, no. Tanto, no, tanto, no, tanto. No caes. Adiós. No, no, no. No nos ha jodido el él. Tranquilo, tienes pista de treta. Todo bien. ¿Cuánto ya? Ahí. No, 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 tanto, no, tanto, no, tanto, no, tanto, no, no. No caes. Adiós. No nos ha jodido el él. Lely de puto milagro. Me pitan los oídos. O sea, Kina. Y mira cómo está Lely. No sé si te salen las barritas de los colorecitos. A ver. O sea, en serio, tío. No. Un día que tengáis un rato y salme os enseño a pilota Landa. Extracción. Toma paracaídas ahí. 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 Ahora me cago un puñón. Ya está bien. Un recorrador de helicóptero en el aire. Ojalá que pueda salir gestión, en serio. No me dispares, desgraciado. Y puedo dirigirlo mejor, no toco ningún botón. No, no puedo dirigirme mejor. ¿Se entiende? Se entiende. Estoy intentando atropellarme, tío. Mira tú, si yo caigo mañana, eh. Nada, muy lejos. Muy pero que muy lejos. Eso es todo lo que pensé que volveré. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma. Te he dado, pero no te ha pasado nada, ¿no? Te he dado, pero no te ha pasado nada, ¿no? No, no es que ponen. Mira, mira esto. Los distintos dientes. Hay que ir por ti te pongo a los jabones. Mira. Es que le he dado con el aire. Es que las dos atrás, ¿no? Es que estás haciendo. No te vio. Está bien. No te vio. Es que es que le he dado con el aire. Estás haciendo. Sí, no te vio. ¿Vamos a caer? ¿No te voy a caer? No te voy a caer, no te voy a caer Hijo de perra Estoy muy mal, tío Estoy al lado del lago, más o menos Por lo que puedo divisar ¿Al lado del lago? Bueno, es relativo eso de al lado Hay aquí algo que parece una lavadora O algo Estoy al lado del lago tirado con una lavadora En plan súper mugre, ¿sabes? Ahí sí te encuentro Ah, veo en la lavadora ¿Dónde estoy? Ah, sí, te veo Te veo ¿Sabes que Lely ya está incapacitado, no? No te le dan entre árboles Ahí va Hola, serpiente No, morfina la necesito No, morfina la necesito No, me acaba que sí Pues no tengo rodo nada ¿Y sangre? Va a ser que no ¿No tiene sangre? No, tengo vendas, tengo pinkillers Es que no tengo sangre Pues vamos a... yo me desconecto aquí, tío Nada, me desconecto aquí Ya terminamos otro día Así es Gracias por ver el video.